Música Bueno, estamos hoy aquí en la Municipalidad de Matina firmando un convenio tripartito entre Javdeba, entre la Municipalidad y el INDER para el aporte del Instituto por 946 millones de colones en la rehabilitación de 15 kilómetros de vías Este proyecto es importantísimo porque permite, primero que nada, agilizar la producción de lo que es cacao, pejiballe, hoja de yunte, además beneficiará a 10 comunidades y en total el impacto será de 8 mil personas, es un proyecto de impacto territorial que nos llama mucho orgullo desde INDER estar apoyando y seguiremos en este proceso Sin duda alguna ha sido un camino de trabajo en conjunto de parte de Javdeba estos son parte de los fondos del canon de desarrollo para la región Huétal Caribe lo que se ha hecho es un trabajo entre las tres entidades durante meses para perfilar este proyecto para analizarlos según metodología y las tres instituciones llegamos a la conclusión que sin duda va a permitir mejorar la calidad de vida de muchos habitantes son 8 mil beneficiarios los que van a resultar de la intervención de carreteras claves de arterias de este cantón para exportadores, para turistas, para las mismas familias que van a poder contar con arterias de conectividad muy agradecido con el INDER y con Javdeba estas dos instituciones que volcaron la ayuda económica en estos dos proyectos que vamos a iniciar la firma de este convenio tripartita nos permite a nosotros beneficiar a más de 8 mil personas a productores, a fomentar el turismo, el agro eso nos va a permitir acercar a comunidades indígenas también para que formen parte del desarrollo de nuestro querido cantón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!